bueno pues este año se adelantó como decía la fiesta de los sombreros de cristina sé que de la meridiana es el mismo lugar de siempre pero en vez de ser el domingo de pascua pues ha hecho el sábado porque ya que el domingo se va a mucha gente pero van llegando van llegando muy temprano a primera hora luciendo estas pamelas de sombreros y tocados tan maravilloso bueno la primera en llegar hemos sido nosotras no alejandra qué tal buenos días bueno la verdad que no nos podemos perder por nada esta fiesta tan bonita de los sombreros la ocasión de que no solamente por una boda para un batiz o una comunión lo podemos lucir para una fiesta como hoy no para que es una fiesta muy bonita yo creo que es el inicio de la primavera y bueno cristina como siempre todos los años así que qué bonito es el tuyo de que diseñadora es que diseño es una rosa preciosa y ahora que se va tanto la rosa negra y es que justo y mire precioso tu tocado muchísimas gracias enhorabuena bueno alejandra con tu negocio de bueno la cámara hiperbárica cuando suelen asistir más gente a este espacio es para todo el año o tuve más afluencia por ejemplo este verano esta semana santa han llamado muchas personas para interesarse cuando es cuando tenéis más afluencia de cuando empieza el buen tiempo que empieza a venir gente de fuera así viene gente de ahora tenemos pacientes de noruega hemos tenido dos una por osteomilitis refractaria que es una infección del hueso y ahora tenemos también una niña que ha tenido problemas de oxígeno al nacer una hipoxia cerebral y la niña pues tiene unos 14 meses la verdad que a partir de la quinta sesión los padres están contentos porque han empezado a notar la mejoría de la niña no a nivel tanto neuronal que ya empieza y también a nivel físico no la mano no movía y ahora ya la abre la cierra la tenía siempre la manita cerrada así es que maravilla bueno y muchas personas que nos preguntan miras que está con el tratamiento de quimio de casa aunque no está demostrado y lo hablamos una vez de la cámara hiperbárica pero es que es verdad que me están preguntando personas hoy y eso irá bien como una alternativa más aparte para comprometer de la cámara hiperbárica es habéis tenido pacientes también con esta enfermedad de cáncer que haya estado no mira realmente para el cáncer como sabéis no hay cura no lo que hace la cámara hiperbárica y el oxígeno hiperbárico es a todas las secuelas que tienen de radio o de quimio sabes que aparte de sí que se mueve la célula bueno malo también y rabia en el tejido de alrededor entonces lo que hacemos es mejorar esa secuela de la dioterapia y quimio en algunos casos bueno vamos a recordar dónde está la clínica si mira está en la avenida españa 242 en este punto y lo mejor es lo mejor dar el teléfono porque así las pruebas informa mira me pasa esto es bueno para esto la cámara hiperbárica pues que mejor que vosotros los profesionales que hay un doctor maravilloso el doctor sánchez que mejor que se hagan su primera consulta y lo vea y le diga lo diagnostique y le diga se le va a venir bien o no verdad eso es perfecto así es pues el teléfono es 952 80 67 96 o el móvil que 663 418 023 estaremos encantados de atenderles la primera consulta como sabéis es gratuita o sea que cuando queráis podéis venir a visitar gracias vamos a disfrutar que te parece si nos damos una vuertecita y vemos los sombreros vale vamos vamos a hablar de vista cuando nos gusta más bueno pues áfrica león ha hecho una entrada aquí vamos preciosa con un sombrero divertidísimo vamos a preguntarle cómo ha surgido la idea yo creo que se ha inspirado un poco en el cuento de alice del país de las maravillas exacto para celebrar la primavera elena contenta de verte contenta de estar aquí en marbella que viajo mucho cuando tengo oportunidad de participar en los eventos sociales de aquí de nuestra ciudad que son los más bonitos del mundo pues hay que hay que contribuir hay que sumar mira esto ha sido como muy improvisado yo estaba pensando a ver voy a ir clásica o divertida me encontré con cristina sekely en una cena en rotary y le dije a ver qué llevo me dice divertida digo bueno pues voy a divertir a salido bueno que una mariposa que sujeta muchas cosas de mariposas flores tortugas de bolsa ve enseña el bolso que también este bolso es artesanal que lo compré en la isla mauricio está hecho a mano ves de como de paja pero todo hecho a mano y mira qué bonito es y bueno y pensado que le iba con el estilo así que nada todo ha sido creativo y en el último momento que es como mejor salen las cosas enhorabuena porque yo creo que va a ser uno de los vamos de los propios para que gane hay muchas gracias lo importante es estar aquí con los amigos reunirnos y disfrutar de esta semana santa un abrazo hablamos con alberto romero un gran artista y muy amigo de cristina sekely como lo vemos también viene con su sombrero pero bien reflejado su arte ahí podemos ver también el salón que hay una obra maravillosa que ya me fijado y ahí lo tenemos el artista hola qué tal cómo estáis bueno tenía que ser tu sombrero también con tu toque bueno pues sí son además son cuadros originales que la pinté doña cayetana en estos últimos seis o siete años de vida y bueno he querido reflejar en mi sombrero todos cuadros que a ella la apasionaban pues con sus pamelas un sombreros y vicencos y que tanto ya siempre me pedía y me solicitaba no pues en este en esta fiesta como no podía dejar reflejo estas obras no además que he regalado diña cristina una obra para bueno pues para la mejor pamela será 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 regalada a la mejor pamela así efectivamente un cuadro de doña cadetana que tanto pues bueno pues tenía que ver con la con la ciudad de marbella y que tanto le apasionaba y le gustaba no ha pensado en un futuro próximo tiene perspectiva de exponer en marbella en una exposición grande para que todo el mundo pueda mirarla sí bueno tengo varios proyectos de varias instituciones varios lugares que están detrás de mí para que pues para que traiga la obra para que traiga mi bueno pues mi proyecto último que estoy realizando y en gran parte pues piezas dedicadas a doña cadetana así en los próximos meses ya os diré con más hacer cuando más se por sí me de alba que tanto quería marbella la habíamos tanto aquí en tantos sitios que era de verdad encantadora siempre que la hemos entrevistado ha tenido con nosotros siempre unas palabras cordiales y la verdad que me alegro mucho de ver aquí todos sus cuadros o algunos de tu colección la verdad que yo mantuve una una relación muy estrecha y muy cercana porque bueno y de hecho don carlos el actual duque de alba quiere que siga pues pintando y dejando fiel reflejo de doña cadetana pues para tenerla en cierta manera viva su imagen y que quede ahí a ella le encantaba ellos lo saben le pinté más de 100 piezas en vida y bueno seguiremos trabajando como no claro que sí muchas gracias gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar con vosotros gracias hablamos con don pablo lepanto que yo decía de verdad recordado siempre que yo una fiesta siempre a mí se me viene a la mente lepanto porque siempre su hija su familia han dado todos los calles la galá del cáncer galas que ya ni existe pero ellos han estado siempre siempre allí y cuidando la prensa es que eso es muy importante que yo diga porque siempre han tenido con todo el mundo y con la prensa hemos sido siempre también los primeros siempre que o han atendido oferta algo siempre así que de verdad siempre que una fiesta un evento siempre tengo que puntualizarlo y daros la enhorabuena por vuestra empresa los años que lleva no y ahora el catenín de también como no podía ser es también de lepanto de los sombreros de hoy de hoy en la meridiana sí gracias porque me has hecho los piropos que hacía ya nunca me los habían echado pero bueno poco de razón tienes es que 50 años aquí dan da para mucho a muchas fiestas te llaman cantidad si la del cáncer starlight la piel mariposa en fin no lo va a nombrar porque no está bien como ha sido esta semana santa bueno ya sabemos que la pascua vosotros tenía el mejor escaparate hemos sido incluso fue girola a ser debajo se acuerda usted hace dos años que hemos grabado todos los huevos espectaculares la pastelería como están unos dulces increíbles es una fiesta que se presta también a esto bueno la pascua va bien el tiempo es estupendo es fantástico hay muchísima más gente que el año pasado es lo que dicen los estadistas y espero que se cierre bien la semana porque también la semana que viene es interesante que la gente que da mucha gente que no quiere estar en aglomeraciones etcétera pero sabemos por la prensa y por toda la asistencia a las sesiones ha sido en toda andalucía masiva y hay que alegrarse de eso te parece bien qué sombrero es el que gana hoy porque su mujer siempre también luce unos sombreros maravillosos también como tipo de la paz ya le he visto el que va a ganar pero no te lo digo llevando lo que es toda la vida ha sido la meridiana no y es un espacio precioso no para cualquier evento una fiesta privada un cumpleaños a las comuniones vais a seguir bueno vamos a ver nuestro propósito sería ese ahora no sabe uno cómo van las cosas todo nuestro apoyo así que gracias muchas gracias guapa bueno ya no hay fiesta que no parten estas dos señoras además amigos todos ya nos conocemos toda la familia ya somos familia casi que nos vemos en todos los eventos que es la señora antoñita y también cati qué tal buenas tardes buenas tardes bueno creo que lleváis unos sombreros precioso elegantísimo y muy clásico que diseñadora es la que ha trabajado en ellos estrella garcía de san pedro de alcántara maravillosa todos los años ella es la que me lo me vamos a ella se lo se lo compro elegantísima y cati vamos a preguntar a ver también este sombrero pamela que llevas la señora estrella garcía que tiene unos modelos preciosos y me encanta que son finísimo en qué estiloso y qué guapo y conjuntadas que bailas dos buenos pero que ganes algún premio hoy creo que está la condesa también que esa amiga también la condesa de la cruz vamos a saludar la condesa bueno pues saludamos a la condesa ya en verano que se une también a las fiestas de marbella porque siempre ella apoyado marbella siempre hemos visto también los eventos queriendo muchísima marbella y bueno la saludamos amable que amable es que me gusta cooperar y ayudar a todo lo que se pueda ayudar a las personas mayores o enfermos yo ayudo todo lo que puedo todo lo que puedo y guapa este brima de muchas gracias amable muy amable igual te digo nos vamos a hacer una foto de invierno porque después cuando se va al sol se coge los resfriados en primavera y hasta el 40 de mayo no te quites ensayo como se suele decir claro claro bueno qué tal si no hacemos una foto bonita con las panelas bueno esta fiesta ya así las amigas de siempre que eso somos una gran familia no sería fiesta como olivia que también está en toda la fiesta antonela siempre siempre estamos encantados en esta fiesta maravillosa de las pamelas de cristina segel y que siempre es tan amable que nos invita cada año a su evento el mejor para abrir la primavera en marbella que te parece divinas todas como bueno ha estado por medio velito también que me encanta así es un clásico total es una seda salvaje un sombrero con historia y me ha encantado y creo que aquí todas están divinas maravillosas y felicitar a cristina sekely y bueno a todos los que han hecho posible este evento tan maravilloso de verdad que ya vosotros que cubrir la noticia siempre marbella lo último fashion bueno yo creo que tenemos aquí unas artistasas que siempre nos deleitan con su música su sevillana y creo que tienen una primicia para darnos es así hola qué tal la mar bella hola a vosotros también pues muy contenta de estar aquí este año que veo por cierto mucha creatividad en el color de los sombreros como siempre digo marbella te permite el hecho de poder hacer un sombrero diferente en esta fiesta y abre la primavera no y si es verdad es acabamos de grabar nuestro vídeo clic con la nueva el nuevo tema dímelo y estamos pues la verdad muy contenta muy cansada porque todo el vídeo clic no te creas que tiene mucho mucho trabajo con unos grandes profesionales y muy contenta de estar aquí con vosotros con la entidad como dice el estribillo algo dímelo 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 ya dímelo ya dímelo ya es que no creo que estamos todavía un poco a hacer la primicia pero bueno no os preocupéis que os llamamos enseguida en cuanto se vaya a lanzar vamos seres de los primeritos como siempre invitada que dais para el estudio ahí en primicia y bueno también nos sigue por el facebook redes sociales por la tele aquí bueno soy una argentina reciente en marvelia de origen italiano no evita aquí soy la más nueva pero adoro esta marvelia con glamour y adoro que cristina lo que siga recuperando y lo mantenga y que todos pongamos a marvelia donde debe estar y donde ya está que es el primer sitio del mundo el mejor sitio del mundo para vivir como llamo yo esto es fantasy island es la isla de las fantasías todo es posible aquí disfrutéis esta fiesta gracias 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 un saludo Bueno, la promotora de todo esto, Cristina Sechili, aquí la tenemos ya, que todo yo decía, bueno, anda que no, promotora, promotodísima. Estas inmobiliarias, pero aquí... Bueno, Cristina, es que digo yo, estoy ya como una gran familia, que hoy para Pascua nos juntamos todos. Me has cogido ya dando votos, porque vienen los amigos, vienen las amigas, vienen los amigos de los amigos que ya conozco de otros años. Siempre hay gente nueva, es espectacular. ¿Cuántos años ya de esta tradición? Pues yo creo que, bueno, le empezó el Príncipe Ferdinand Bismarck, yo creo que hace 25 años, y luego lo siguió Gersteiner, y luego seguí yo, entonces, bueno, esto es, hay que seguirlo siempre. Es fabuloso, es una emoción de ver a toda la gente, se ponen de guapo, bueno, date una vuelta y lo ves, es increíble. Pero voy a tener difícil jurado para saber que eso, veo que Pamela... Yo busco ya jurado de chicas para votar a los chicos, los chicos para votar a las chicas, alguna mujer meteremos con los chicos para que voten las chicas, lo pasamos bien. Y luego tengo amigos que regalan premios, una regala, la Lady Roots regala algo de su tienda, visionaba algo de su tienda, mi hermana del hotel de Toledo. Pero todos regalan algunos pequeños, entonces nos inventamos los regalos, los premios sobre la marcha. Bueno, y hemos entrevistado al artista con las obras tan bonitas, que me dice que se va a sortear una en el Aduquesa de Alba. Ese es el premio gordo, ese es absolutamente un premio gordo. Ese Alberto Romero es un artista reconocido ya en toda España, está empezando por México, por el extranjero también. Bueno, vais a ver algo especial. Bueno, enhorabuena Cristina, enhorabuena, felicidades, porque de verdad es una de las mejores fiestas de Marbella. Gracias. Muchas gracias Elena. Bueno, saludamos a una colega, Pilar Castillejo, que viene de Madrid a esta fiesta, además ellos tienen casa y una enamorada de Marbella como todos. Viene guapísima, ¿eh, colega? Muchas gracias. La verdad es que la Pamela me ha costado un poco trabajo conseguirla. Tengo muchísimas Pamelas en casa, pues preciosas, pero aquí justo en Marbella no tenía, y sabes, entonces bueno, pero al fin lo conseguí. ¿Y qué titular le pondrías a esta fiesta? Pues es una fiesta glamurosísima, como todas las que hace Cristina, son fantásticas, reuniendo a la crende de Marbella, muy selecto, y la verdad que me siento muy orgullosa primero por ser amiga de Cristina desde hace muchísimo tiempo, y segundo por estar aquí disfrutando de esta fiesta tan original y tan bonita. Bueno, porque la sigas disfrutando y que nos veamos en muchos eventos, porque la verdad es que Marbella es una ciudad, tiene buen clima, tiene buena gente, y lo pasamos siempre ideal, como que ya somos como una familia. Yo le digo a Cristina, Cristina, somos ya una familia, una gran familia. Una gran familia, desde luego, sin ninguna duda. Muchas gracias, guapa, muchas gracias, que disfrutes. Gracias. 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 Bueno, mi querido amigo Patricio Moreno y que viene siempre radiante, hoy también con un luz maravilloso, Estrella García. Bueno, ¿cuántos tocanes he visto este año de Estrella García? Es que está... Estrella es una gran creativa, es una mujer con un arte, no sé, si hubiera nacido en otra época hubiera sido una Coco Chanel. Estrella es una mujer especial. Y bueno, Patricio, tú vienes todos los años a acompañar aquí a Cristina a la fiesta y ya me imagino que, bueno, preparando ya la próxima gala, ¿no? Sí, la próxima gala acaba de ser la de Madrid, ha sido un éxito total con los morancos de anfitriones, Eva Longoria, María Bravo, ha estado, qué sé yo, Mercel, cantante, mucha gente, che, no ha... me ha encantado. Hace un año este, el niño este, Martín, Adrián Martín, Nuria Fergó, ha sido precioso, mucha gente del mundo de la moda, también estuvo Carmen Lomana, que hace poco ha estado aquí también en Marbella, y no nos falla nunca nadie, o sea, ya Madrid, en el Teatro Real. ¿Hay fechas ya para la gala de... Hay dos fechas, pero una va a ser en junio, creo que el 17 de junio, y es la mejor parte de la que más amamos, que es Marbella. Marbella, tú sabes que a nosotros nos puede, es nuestra tierra, y le ponemos un empeño increíble, y la gente, es fácil invitarla a Marbella, porque dice, vas a pasar un fin de semana en Marbella, vente a la gala, y se pone como, guau, vamos a Marbella, ¿no? La ciudad más internacional del mundo, la más hermosa para mí, ¿no? Un lugar del corazón que tengo para Marbella, ya 30 años viviendo aquí. ¿Qué dicen los astros de este verano? ¿Cómo va a ser el verano en Marbella? Un año para enamorar y enamorarse, es este, olvidarse de las penas, empezar de nuevo, y también tratar de cortar, ¿no? Con todo lo que es negativo, a veces nosotros atraemos cosas negativas cuando estamos pragmatizando cosas, estamos como llevando cosas hacia adelante, eso hay que cortarlo, hay que cambiar la filosofía de vida, ¿no? Sí, que es verdad, es la mente, está todo, el Patricio. El poder de la mente, tú lo sabes. Bueno, a ver si ganas un premio este año, que vamos a estar ahí. A ver, yo creo que sí, ¿no? Me lo merezco, ¿no? Aparte de estrella me ha hecho ganar siempre. Claro que sí, bueno, pues tú ponte el mejor perfil. Este. Este, ya está. Y mucha pluma. Mucha pluma. Bueno, Doña Remedios, el Río, siempre también apoyando, y también con su gala, que ya la está preparando, para que no falte detalle, ¿no, Doña Remedios? Claro, el 17 de junio espero a todos. Lo he puesto baratito, a 100 euros. Hay unos premios bárbaros, entre ellos, con la tarjeta de entrada, con el ticket. Voy a rifar un sombrero de Marcano, que vosotros sabéis que es la que hace la mayoría de los sombreros de Ascot. Luego también voy a firmar cámara y verbárica a dos sesiones y demás. Que no te me caes, la guapa Cernian, la mejor pintora de la zona, no te caigas. En fin, aquí estamos, felices de estar todos juntos. Esto es Marbella. Y aquí estamos, ¿no? Bueno, vale, la suerte que va a tener. Le toques tu sombrero, ¿no? ¿Ya han pensado qué diseño vas a hacer para este día? No, yo siempre dejo que la gente se sorprenda. Siempre piezas nuevas. Como puedes ver. Bueno, que también viene muy elegante. Yo soy una fan. Y también tu gala, también. Y galas ya está mismo, antes que la de remedio. Ella vendrá a la mía, yo a la suya. ¿Me lo tienes? San Lázaro el 8, sí. Me cuesta mucho trabajo, entonces me tengo que ir con una de vosotras. Claro, que viene el duque de Alba este año. ¿Va a venir el duque? A ver, si viene el duque de Alba el año pasado no pudo, pero siempre viene. Espero que este año también pueda. Muchas gracias, pasadlo bien, que va a estar ahí muy elegante. Está divina. Y además, sácanos con Photoshop, sin arrugas, sin arrugas. ¡Suscríbete! 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 Un día de pleno verano y desde muchos años que teníamos lluvia, esta temporada es la mejor que hemos tenido desde muchísimos años. Dios está con nosotros y el cielo también. ¿Cómo se prevé la fiesta este verano en Olivia? Que es que todo el mundo que viene a Marbella también tiene que ir a Olivia, que si no es como si no hubiera estado en Marbella. Sí, es seguro que hay muchísimas cosas nuevas que se van a hacer. Unas escenas con show que cambian todos los días, el Nau que va a abrir el fin de mes de mayo y esperamos tener mucha gente. Y yo creo que todos dicen que España va a estar el lugar número uno del mundo y yo apuesto también porque no hay mejor que nosotros vivimos en un paraíso. La gente tan buena, nuestros pequeñitos chiringuitos, nuestras tapas, nuestros vinitos y la noche en Olivia, eso es un sueño, el paraíso. Sí, es verdad. Por nada, que disfrute este día, Olivia, que disfrutaremos también en Olivia siempre. Casi tenemos el mismo sombrero tuyo. Ah, parecido, sí, un poquito similar. Bueno, hablamos con Rosa Sánchez, que viene elegantísima, le tengo que decir que luce una Pamela espectacular y que bueno, seguro que es uno de los candidatos al premio, ¿no? Rosa, elegantísima. Lo importante es estar aquí cada año en el almuerzo emblemático de Cristina Chekely, que con eso yo creo que es el mejor premio que tenemos, ¿no? Estar en Marbella y disfrutar de este ambiente, que no todo el mundo lo tiene, ¿eh? Rosa, te tengo también que felicitar por las conferencias que habéis dado en el Palacio de Congreso recientemente, que creo que han tenido un éxito total y que yo no he podido asistir, pero bueno, me ha dicho todo el mundo que ha sido fenomenal. La verdad es que sí, tenemos un oncólogo que es José Luis García Puche, que es catedrático de Oncología también, además es radioterapeuta y él ha sacado pues todas las ventajas que tiene la nanotermia para el enfermo del cáncer, ¿no? Así que, bueno, pues sí, que ha tenido mucho seguimiento y estamos muy contentos de que la tecnología ya esté en España desde hace dos o tres años y se esté expandiendo. Es un alivio también para los que sufren esta enfermedad porque es otra alternativa, que ya no es decir, no es que sí o sí tengo esto tan agresivo que es la quimio, sino hay otra alternativa como la tenemos... Verdaderamente los oncólogos lo tratan como complementario, solamente se puede decir que es una única terapia cuando el paciente ya no tiene otra terapia oncológica, es decir, cuando al paciente le retiran o es resistente a la quimio. Pero la multiplicación de la efectividad de la quimio y la radio con nanotermia es espectacular y al mismo tiempo es que la calidad de vida, porque es que mejora muchísimo el sistema inmune y todo, ¿no? Van mejorando y eso es muy importante, tener en cuenta muchos factores en el enfermo. Pues enhorabuena, además lo tenemos aquí cerquita en Marbella, en Playa del Duque, bueno, además aquí... Oye, pues puedo decir el nombre de la clínica, ¿eh? Celumet Clinic, por favor, cualquier cosa que nos contacten. Gracias a ti, gracias. 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 Bueno, doña Remedios, el río siempre también apoyando y también con su gala que ya la está preparando para que no falte detalle, ¿no, doña Remedios? Claro, el 17 de junio espero a todos. Lo he puesto baratito, a 100 euros. Hay unos premios bárbaros, entre ellos con la tarjeta de entrada, con el ticket. Voy a rifar un sombrero de Marcano, que vosotros sabéis que es la que hace la mayoría de los sombreros de Ascot. Luego también voy a firmar cámara y verbárica a dos sesiones y demás. Que no te me caigas, la guapa Cernial, la mejor pintora de la zona, no te caigas. En fin, aquí estamos felices de estar todos juntos. Esto es Marbella. Y aquí estamos, ¿no? Bueno, vale, la suerte que va a tener. Le toques tu sombrero, ¿no? ¿Ya han pensado qué diseño vas a hacer para este día tan especial de...? No, yo siempre dejo que la gente se sorprenda. Ya han traído aquí cosas maravillosas. Siempre piezas nuevas. Como puedes ver. Bueno, que también viene muy elegante. Yo soy una fan. Y también tu gala, también. Y galas ya está mismo, antes que la de Remedios. Ella vendrá a la mía y yo a la suya. ¿Tú me lo tienes? La de San Lázaro, el 8. ¿Voy contigo? San Lázaro, el 8. Sí, sí, sí. Me cuesta mucho trabajo, entonces me tengo que ir con una de vosotras. Claro, que viene el Duque de Alba este año. Va a venir el Duque de Alba. A ver, si viene el Duque de Alba el año pasado no pudo, pero siempre viene. Espero que este año también pueda. Muchas gracias. Pasadlo bien, que me está ahí muy elegante. Está divina. Muchas gracias. Y además, sácanos con Photoshop, sin arrugas. Sin arrugas. Hablamos con Heidi. Ella es amiga también, una gran profesional del sector inmobiliario. Muchos años en Marbella, con las mejores casas y villa. Y también amiga de Cristina, de todos los amigos. Y luciendo Pamela preciosa. Gracias. Gracias, Elena. Pues mira, otro año más. Eso es muy bonito para nosotras, para las mujeres, para los hombres. Tener esa ocasión para ponernos un poco de gala divertido. Que llevamos toda la semana pensando a ver qué colores nos ponemos, que así vamos a juego y tal y cual. Y bueno, como todas estas mujeres bellezas, pues encantada de estar aquí. Bueno, fíjate, siempre nos guiamos por la economía, según vayan las inmobiliarias. Y creo que no has parado. Muchísima gente que ha venido, ¿no? Interesante. Sí, sí, sí. Marbella está teniendo un año increíble porque todo el mundo quiere estar aquí. Sea o de turismo a hotelero o residente. Somos el destino número uno. Yo creo que no tenemos duda, no tenemos competencia. Así que a disfrutarlo de los que estamos trabajando aquí en turismo y en inmobiliaria. Es un buen año para nosotros. Pásatelo bien, Heidi. Gracias, gracias. Bueno, hablamos con Néstor Cantoya, que es el mejor actor de doblaje y el mejor recitador de todos los poemas que hayamos conocido nunca, jamás en la vida. De verdad, cómo me gusta saludarle. Pues muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de dirigirme a todos tus espectadores porque contigo, que eres todo simpatía, eres una profesional como la copa de un pino, que siempre estás trabajando y ofreciendo a Marbella y alrededores tu imagen y toda la gente maravillosa que tú entrevistas. Es un placer que tú me entrevistes a mí, a este pobre cómico. Ay, que va, admiro, admiro mucho su trabajo. Y bueno, ahora recientemente has recitado un gran poema que yo me gustaría, a veces, acuerda de alguna estrofa o algo de ese poema maravilloso. Sí, he recitado en Málaga a la Virgen de Lágrimas y Favores, la comparadía de Antonio Banderas, mi amigo Antonio Banderas, que de aquí te mando un saludo, Antonio. Si ves este programa, nos conocimos en Los Tarantos, en Madrid, hace 40 años. ¿Te acuerdas? Bueno, pues recité de él un verso a la Virgen de Lágrimas y Favores. Y él estaba abajo. Y fue para mí un placer y un orgullo ofrecer ese poema de Antonio Banderas a toda Málaga y alrededores. Gracias. ¿Se acuerda de alguna frase o estrofa de ese poema? Me acuerdo, pero no lo tengo muy bien. Entonces, para no cometer el error... ¿Viene la tela de sínolo a recitarlo? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Estaremos encantados de recibirlo como siempre en la televisión. Voy a recitar el poema, el verso de Antonio Banderas, que le dedica a su Virgen y a su cofradía, a la Virgen de Lágrimas y Favores. A tu programa cuando quieráis. Muchas gracias, Héctor. Bueno, usted ha venido hoy con muchos amigos, incluso un diseñador muy conocido, ¿no? Sí, sí. Bueno, aquí estamos. Estamos, por ejemplo, con el maestro Antoñete, su señora, anfitriones conocidos, guionista, escritor guionista de Málaga, una hermosa visitante de Barcelona, que nos hace el honor también de estar con nosotros, y a mi hermosa... ¡Ay, está guapísima! ...a mi hermosa mujer. Así que... Es que una de las mejores mesas que saludamos hoy, pasarlo bien con esta fiesta de los sombreros. Gracias, gracias. Bueno, yo tengo el placer de presentar a un gran amigo de Málaga, el gran modisto de alta costura, Ángel Palazuelos de Málaga. Y es mi amigo y es una persona, creo, que aporta mucho al mundo de la moda, y es un trabajador y un artista nato. Así que yo os presento a este buen amigo mío, Ángel Palazuelos. Vamos a saludarlo. Gracias, gracias. Bueno, doña Remedio, que conoce a todo el mundo, doña Remedio. Es que fíjate que fue más bonita. Mira, hoy estoy con el ego por los cielos. Fíjate cómo estoy de bien acompañada, ¿eh? Esto es para ella. Bueno, tenemos un diseñador malagueño, además, un gran diseñador y que, bueno, es reconocido en el mundo entero. Bueno, gracias, gracias. Espero que sí, que mi trabajo se reconozca e intentamos que se pase efectivamente por todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo está la moda? ¿Cómo está la moda en este siglo que vivimos? ¿Se lleva todo realmente o no? Bueno, se lleva todo, pero realmente ten en cuenta que mi trabajo es muy personalizado, entonces yo atiendo a una mujer que me requiere para un evento muy especial y excepcional en su vida. Entonces, lo que hago es un seguimiento y estudio cuál es su necesidad. Intento que destaque y que tenga un buen recuerdo porque son fotos para toda una vida. ¿Qué es lo primordial para usted ahora? Hombre, lo primordial en una mujer es que se sienta completamente segura. Si tú te pones un sombrero, cuando salgas a la calle te tienes que olvidar que llevas un sombrero, si no, déjalo en casa. Porque el mejor traje que puedes llevar siempre es tu sonrisa. Te diré una cosa, yo estoy esperando una cosa que va a ocurrir, que os invitaré a todos y entonces me pondré en las manos de él para el cuerpo y en la cabeza para Mar Cano y te digo que va a ser en mi pueblo y voy a poner un autobús y os vais a venir todos. Pues ahí estaremos, sabe que sí, doña Remedio. Y aquí tenemos al sucesor de la firma que es mi hijo Mario Palazuelos. Pues sí, 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 por supuesto que sí. Bueno, ¿por qué no me adelanta algo? Yo ya que le tengo, tengo que aprovechar para que me adelante algo de lo que se va a llevar este verano. Verá, es que yo no sigo tendenciado. Venga, pues un color, yo apostaría para este verano por colores muy, 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 muy fuertes y divertidos. Fusias, verdes muy ácidos, muy ácidos, muy ácidos y un naranja quemada, por ejemplo, que me encanta este año. Mira, si quieres ver cosas de él, yo lloro porque estoy en Israel a partir del 15 de mayo, pero el 19 de mayo hay una bomba en Granada. Poneros de acuerdo con él y con Mar Cano y si hay que correr con algo, tu amiga Remedios os ayuda para que estéis con lo mejor de España, que son los dos. Muchas gracias y ahí estaremos con doña Remedio. Un saludo para todos. Y bueno, que me diga algo también aquí, a ver, acércate, ponte después de aquí. Bueno, encantada de saludarte y te doy la enhorabuena por seguir los pasos de tu padre y que es difícil porque normalmente la juventud coge por otros caminos y eso es la labor también del día a día, ¿no? Tengo que contar que Mario ha terminado su carrera de Derecho y se está licenciando ahora mismo y bueno, al final ha apostado por la moda y esperemos que la preparación que ella lleva como base sea importante y que sepa desarrollarla en su creatividad, que es lo que parece que va a apostar. Bueno, pues ya que veredicto damos de esta fiesta. Pues la verdad que está genial, hay un ambiente súper divertido, hemos venido desde Málaga porque ya, bueno, la Semana Santa está casi acabada y nos lo estamos pasando muy, muy bien. La comida está estupenda, un ambiente de gente muy guapa, divertida y estamos encantados, la verdad. Bueno, pues enhorabuena, de verdad, y esperamos ver mucho más de estos grandes diseñadores. Gracias. Bueno, nuestra querida y encantadora Manuela Birche, una gran artista que sabe apreciar como nadie las obras de arte y que nosotros siempre seguimos su criterio, porque siempre ha estado a la moda, se ponga lo que se ponga, siempre ha sabido lucirlo y que es muy importante, no solo la ropa, sino alguien que sepa lucir lo que hacen los diseñadores. Gracias, muchas gracias, Lenita. Pues es un sombrero de Marcano, que ya has visto que tenemos otro, el de Remedio, pero hoy lo que me encanta es que estoy rodeada de diseñadores y este es mi amigo Álvaro Requei, que hace una serie de hombre maravillosa. Y de mujer, ¿eh? Hombre y mujer. Bueno, mira tú, qué bien. Yo soy arquitecto y aparejador, pero también diseñador de moda. Hace unos meses estuve en un programa de televisión que me ayudó a lanzarme a la fama y eso lo utilicé como un impulso para mi marca de ropa, se llama Scars. ¿Cuál es tu lema en lo que se refiere a la moda? Es un rollo vintage, años 80, americano, californiano. Y militar, tiene un rollo muy chulo y además sobre todo con estilo. Es difícil sumar todos esos ingredientes y hacer algo con estilo y creo que lo hemos conseguido. ¿Es más difícil vestir a la mujer o vestir al hombre? ¿Quién es el más exigente? Si tienes estilo puedes vestir a los dos por igual. Bueno, adelántame algo de lo que se va a llevar este verano. ¿Cuáles son las tendencias? Para ti, por ejemplo, ¿cuál sería un tejido? ¿Qué vamos a trabajar? Más sedas, colores sobre todo que llame la atención, azulinas, rojos, turquesas, cosas que te hagan ser más atractivo. ¿Estás atrevido con los trajes de flamenca? No, no, lo vi en más alternativo, sí, pero no es mi estilo, no es mi rollo. ¿Te vemos en la feria de Sevilla? Seguramente sí. ¿El momento de los trajes que hay? Seguramente sí, encantado. Gracias. 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 Gracias.